Para nosotros es un gran honor y un auténtico placer recibir a la flota de los SWAN 50 porque me parecen unos astilleros y una clase de más alto nivel. Estamos encantados de que puedan estar aquí en Mahón. Esta es la primera vez y esperemos tenerle en próximas ocasiones. Los armadores están encantados de venir aquí a Menorca por el trato que reciben, por la ubicación del Club Marítimo Mahón. Para Mahón es una auténtica gozada que vengan este tipo de grandes regatas con el nivel de los SWAN 50. Esta es mi tercera vez en Menorca. Estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta Menorca porque es muy diferente. Se siente muy inciente comparado a algunas de las otras Islas Balearic, es muy natural. Así que sí, es muy únicamente y creo que me encanta el desafío de la carrera aquí. Infelizmente no tuvimos ningún carrera hoy, pero tuvimos un gran rato de prácticas ayer. Nosotros estamos mirando un rato de prácticas ayer, pero todo es positivo de que podamos correr en mañana. Así que tuvimos un gran día en el agua, intentando correr en la carrera y estoy mirando a los próximos días. ¡Gracias! Gracias.